Llamen a la novia que su amado ya viene Que salga perfumada al encuentro de su gran amor Reparen su corona que su novio la espera Que salga descalza a sus brazos vestida de blanco Por tanto tiempo le ha deseado y ahora le viene a buscar Todas las noches con él ha soñado la música empieza a sonar El rey ya viene a llevar a su novia con él A exhibirla como su mujer El rey ya viene El rey ya viene A sentarla en la mesa a comer A exhibirla como su mujer El rey ya viene Viene otra vez Llamen a la novia porque el tiempo ha llegado Su amado regresa vestido de poder y gloria Por tanto tiempo le ha deseado Y ahora le viene a buscar Y ahora le viene a buscar Todas las noches con él ha soñado La música empieza a sonar La música empieza a sonar El rey ya viene El rey ya viene El rey ya viene A sentarla en la mesa a comer A exhibirla como su mujer El rey ya viene Viene otra vez El rey ya viene El rey ya viene A llevar a su novia con él A exhibirla como su mujer El rey ya viene El rey ya viene A sentarla en la mesa a comer A exhibirla como su mujer El rey ya viene El rey ya viene Llamen a la novia que su amado ya viene Que salga perfumada al encuentro de su gran amor El espíritu y la novia dicen Ven Señor Jesús